muy buenas tardes buenos días buenas noches desde donde quiera que nos estén viendo este es otro shot con moezart y hoy vamos a hablar de la comida tradicional mexicana salud salud a comer pancita con los agachados que vengo muy crudo la tiene suave muy bien calientita con su callito sabroso y gordito de que hemos hablado de la comida mexicana así es así es no pues este temazo es un temazo ya tengo hambre entonces francamente pues es un tema muy interesante porque aunque no parezca en algún momento despierta muchas pasiones y grandes controversias si la gran controversia es precisamente definir qué es la comida mexicana y que abarca toda la tradición mexicana de la comida y obviamente se vuelve un objeto de identidad nacional en el cual si tú no comes comida mexicana automáticamente no eres mexicano o no te agrada tu país la cultura de tu país si es un símbolo nacional no este y todo lo que esto implica los tacos los tamales el pozole en fin no cada quien tendrá sus favoritos pero sí sin duda si un extranjero llega y habla mal de la comida mexicana perdón pero se arma un revuelo grande y estaría bueno preguntarse por qué sucede esto y aparte el mexicano es celoso de su comida porque cuando va a otro país y hacen comida mexicana a los extranjeros automáticamente es eso no es un taco estas no son enchiladas esto no es mole y no o sea ni lo han probado pero ya esto no es eso no es si no lo hace doña margarita así no sabe si pues yo yo pienso que esto también tiene mucho que ver con el arraigo familiar no de las recetas con que de alguna manera las preparaciones de la comida mexicana suelen ser también bastante complejas en algunos casos no no cualquiera prepara un mole no cualquiera se avienta a hacer un pipián este o incluso una salsa roja no hay o sea hay quien dice que el verdadero prestigio de las taquerías por ejemplo radica en la salsa este entonces la salsa hacia el tacón la salsa hacia el tacón efectivamente entonces además hay una infinidad de forma de preparaciones de elementos también de este de ingredientes de formas de cocción puede ser tatemado puede ser al horno bajo tierra en fin no entonces que afortunadamente vivimos en un país en el que tenemos esta amplia diversidad no solamente de elementos naturales sino también de elementos técnicos y utensilios claro lo mismo cocinar en la olla de barro en la olla de acero inoxidable o sea hasta eso le da el sabor distinto al guiso a la comida y él y él por excelencia de la gran diferencia que es la licuadora azteca que es el molcajete o sea no sé si alguna vez han comido ustedes alguna una salsa molcajeteada así con su tomatito tatemado y su chilito y su soconostle y de repente todo ahí nombre eso es una delicia con tortillas hechas a mano entonces hay hay vean como todos estos elementos nos remiten automáticamente también a como a cierta temporalidad a cierta espacialidad no sí 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 es como esta novela no de como agua para chocolate de laura esquivel con todos los platillos te traen recuerdos te traen memorias te traen sensaciones y creo que la comida mexicana es mucho de eso no sea desde que tú pruebas la típica sopa de fideo especial de la abuela hasta las quesadillas de tu puesto favorito todo eso te trae recuerdos te trae una memoria selectiva en la cual pues forjas tu identidad y yo creo que ahí los celos de la de la comida vale que serán muchísimo y no sólo con los extranjeros sino entre los mismos mexicanos entre los clanes familiares de quién guisa mejor si tomaba mi mamá parejas no tiene redos de verdad el sazón de la abuela de la abuela todo este tipo de cuestiones son muy del mexicano porque también el mexicano hay algo que le gusta muchísimo y es comer en multitudes o sea la celebración el que esté la comida sobre la mesa y todos van agarran la tortilla el taco placero o sea los guisados los tacos de guisado todo eso es como muy del mexicano o sea no sólo es el acto de comer sino es el acto de compartir mexicano tiene mucho eso de compartir de a nadie se le puede negar un taco claro y creo que es muy muy nuestro y además que también hay otra otra parte de complejidad en en hablar de comida mexicana porque hay muchos méxicos hay muchos sectores hay por ejemplo no es lo mismo hablar de comida norteña donde se come bueno se piensa que lo que se come más es carne no evidentemente tiene una calidad de carne muy superior en el norte del país a la comida de las costas por ejemplo no la la diversidad de platillos por ejemplo que se mezclan con las culturas indígenas pero también con las afrodescendencias o al sur no en yucatán es o sea es decir cada región e incluso por ejemplo hay una reserva de la biosfera y en puebla que que tiene una gastronomía que se basa en flores de de cactus o en o en frutos de los cactus entonces eso es muy interesante y da pie a que haya haya comidas únicas o sea endémicas no al igual que por ejemplo las bebidas los mezcales los pulques diferentes y las diferentes formas de preparación los diferentes ingredientes en el proceso de la milpa es que estamos hablando de algo gigante o las formas tradicionales de pescar o de o de preparar como ya lo deseamos bajo bajo tierra este etcétera no y obviamente la la esencia creo yo que hay un ingrediente que es esencial en la comida mexicana y es simple es el maíz o el maíz es lo que da todo es el origen de la comida mexicana incluso de acuerdo a los mitos mesoamericanos es el origen de la vida del ser humano el ser humano está precisamente fabricado de maíz no y quetzalcóatl para darle vida para darle habla a los seres humanos les puso maíz en la boca entonces es algo maravilloso el mito del maíz alrededor de toda la cultura mesoamericana que es la siembra el proceso de la siembra el popolvú es un viaje donde curampo y chbalanque hacen una travesía para encontrar el secreto de sembrar maíz claro todo ese viaje es la travesía para sembrar maíz y creo que es muy interesante porque méxico desde la época mesoamericana en los códices hablaba que la dieta no de los de los pueblos originarios eran tortillas de maíz entonces en los códices aparece él come dos tortillas tres tortillas y de acuerdo a la edad oa la profesión que ejercías era la cantidad de comida que te correspondía entonces si tú eras militar por ejemplo y tenías arriba de 25 años te correspondían cinco tortillas y un guisado y así iba adecuándose porque también administraban bien los recursos que había para las sequías y todo este tipo de cuestiones o sea había una buena administración de la comida que es una problemática que en el mundo capitalista actual moderno vivimos que es el exceso de comida al mismo tiempo pero también al mismo tiempo la hambruna o sea vivimos una paradoja un sistema contradictorio donde al año se tiran desechos diarios se tiran desechos de toneladas de comida que no se comen por las grandes cadenas pero también tenemos gente que está muriendo de hambre entonces no hay una administración real de los bienes este alimenticios claro en los diferentes estratos sí pues la distribución de la comida de hecho hay como también bastantes mitos alrededor por ejemplo no de cómo se comían en mesoamérica que dicen que por ejemplo que si el pozole es el origen o sea eso en un plato que se cocinaba con seres humanos que si todos lo hacían o que si solo los sacerdotes en fin no eso da da pie a como muchísimos mitos que de pronto no tienen ni pies ni ni cabeza también pensando que por ejemplo me méxico tenochtitlán tenía un abastecimiento de comida tan interesante porque aquí llegaban productos de todo el país bueno de todo de toda la región de lo que era aquel reino este en el que en el que los mexicas ejercían poder es que llegaba afluencia de los totonacas llegaba afluencia del norte del bajío de asentamientos del bajío y del pacífico entonces y del sur todavía los mayas también porque todavía había mayas no y de las diferentes regiones cercanas al valle de de la náhuatl o sea quiere decir lo que llegaba a esta palapa lo que llegaba de este de xochimilco imagínense las los cultivos y los los peces o sea también el tamaño de los animales de las anécdotas de que moctezuma pedía su pescado fresco que se lo traían desde veracruz y venían corredores que se turnaban envases y para traerle a las siete de la mañana fresquito el pescado para que el señor talatuan y desayunara se echarán su jaiva su jaiva aún a gusto su mojarrita entonces yo creo que hay obviamente yo creo que la comida mexicana actual es una mezcla entre el proceso de mestizaje la cocina española y por qué no también la cocina mesoamericana en el mole con guajolote no molito con tu arroz y tu guajolote el arroz se hizo muy popular en españa por la comercialización del mediterráneo con china y sobre todo el arroz como la paella por la comercialización con la cultura de la india entonces todo eso lo traen los españoles el arroz no lo mezclan con los ingredientes del mole que el mole es un platillo súper complejo que tiene más de 30 ingredientes que el mole y como caja la panza también pensar por ejemplo en las bebidas bueno incluso podríamos hacer otro solo de bebidas solo de bebidas pero pero por ejemplo ingredientes como la como la canela como el como las naranjas o todos los cítricos que vienen de totalmente de otros lugares del mundo y que por cuestiones históricas vienen se arraigan aquí y ahora son parte de nuestra de nuestra alimentación tradicional no y del día a día yo les recomendaría muchísimo a quien a quien esté interesado por ejemplo buscar en internet porque ya son inconcebibles los libros del chef yuri de gortari que ellos hicieron investigaciones increíbles sobre la sobre la diversidad y las técnicas de la comida tradicional mexicana este ellos tuvieron entiendo que a su a su cargo en el restaurante de la bombilla que está allá por miguel ángel de quevedo por varios años y ahí desarrollaron varios menús que tienen que ver precisamente con él con el rescate y con la resignificación y la reapropiación de la comida tradicional mexicana que dicho sea de paso en los últimos 20 años ha tenido está alcanzando el estatus que yo creo que merece en el mundo no antes la la percepción por ejemplo sobre la comida mexicana era que era comida para pobres fíjate fíjate la el pensamiento que se hacía con con alimentos que podían ser sencillos como unos quelites como flores de calabaza por ejemplo no y siendo que son verdaderas delicias son verdaderos manjares no entonces mientras más vamos explorando y más vamos recapitulando sobre sobre esta aproximación a los ingredientes y los procesos etcétera yo creo que mejor entenderemos cada que nos echemos hay un molito un arrocito o lo que sea este creo que podremos también apreciar más y obviamente degustar con una profundidad mucho más amplia y creo ya para concluir porque este tema se puede prestar a hablar y hablar y hablar pero para concluir creo que que la gente que nos que nos cuente cuál es su platillo no por ejemplo aquí en producción cuál es su platillo favorito favorito caldo telalpeño muy bueno mole rojo y la pancita pozole el aguachile el aguachile un aguachile un aguachile un aguachile que vean la comida que una variedad seleccionada la cochinita las manitas de puerco las cenitas poblanas en fin mejor vámonos a comer los dejamos que vayan también a buscarse por ahí ya se hambre ya es un momento ya es hora así que bueno con todo el gusto de estar otra vez con ustedes brindamos y esperemos que puedan acompañar en nuestros siguientes recorridos en nuestros siguientes shots con muestra así es saludcita salud huyense salud 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 salud